No es justo Perdiste el control Esa cosa intentó matarnos ¿No te enfadas en los combates? La ira puede ser un arma si la controlas Si la usas Está claro que tú no lo hacías Cuando pierdes... Hace mucho que no estoy malo Estoy mejor De acuerdo Adelante ¿Quieres que te pegue? Quiero que lo intentes ¿Qué has...? Otra vez ¿Por qué haces eso? Muy lento Otra vez ¡Para! Muy débil Otra vez ¡Otra vez! ¡Basta ya! ¡Otra vez! La rabia Puede hacer que te pierdas El camino es difícil Y tú está claro Que aún no estás listo ¿Qué es eso? Silencio ¡Sal de ahí! No sirve de nada que te escondas Sé quién eres ¿Qué está pasando? ¿Lo conoces? Y lo que es más importante Sé lo que eres Chico Bajo el suelo ¡Ahora! Me dijiste que nunca bajara ahí ¿Quién es? No me preguntes ¿De qué está hablando? Adelante Baja ya Solo dime lo que quiero saber No tenemos por qué derramar sangre Creí que serías más grande Pero sin ninguna duda eres tú ¿Estás muy lejos de casa? ¿Qué quieres? Ya conoces la respuesta a esa pregunta No sé lo que buscas Pero yo no lo tengo Deberías irte Y yo que pensaba que los de tu clase Erais más civilizados Mucho mejores que nosotros Más inteligentes Sin embargo Tú te escondes en el bosque Como un maldito cobarde Tú no quieres que luchemos Pues resulta que sí que quiero Vete De mi ¡Casa! Tú Tendrás que matarme Para que yo haga eso Te lo advertí ¡Al fin! Te lo buscaste No No, no, no No, no, no No, no, no Me toca ¡Qué increíble decepción! ¡Vamos, pelea! ¡Inútil! ¡Me aburre! ¡Me aburre! ¡Pero tú te esfuerzas! ¡Muy lento! ¡Muy lento! ¡Muy lento! ¡Te篭a! ¿Qué es lo que te esfuerzas? ¿Tú sabes usar un estudio? ¡Muy lento! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Eso es de lo más torpe. Dime lo que quiero y el dolor para nada. Así de fácil. ¿Por qué hay dos tiros? ¡Márchate! ¡Ve! ¡Por qué! He tocado un nervio, ¿eh? ¿Quién esconde? ¡Márchate! Viejo y lento. No deberías haber venido a Midgard. ¿Quieres volver a probar? Hablas demasiado. No quieres hablar, ¿eh? Muy bien. Quizá lo haga quien sea que tengas en la casa. ¡Ah! ¿Quién es? ¿A quién debes que pueda encontrar? ¡Averigüémoslo! ¡Sigues aburriéndome! ¡A verigüémoslo! ¡A verigüémoslo! ¡Una falla! ¡Una falla! Y cried anna ¿Que te marchas? ¡Ah! ¡Cuánto dime envió! ¡Sólo quería respuestas! ¡Pero tenías... tenías que sacar el orgullo! ¡Por mucho que me ataques, no me vencerás! ¡Tu viejo cuerpo cederá! ¡Pero antes de que esto acabe, debes saber una cosa! ¡No puedo sentir! ¡Nada de esto! ¡No! ¡Lo has comprobado de sobra! ¡No hay nada que pueda hacerme daño! ¡Esta pelea es inútil! ¡Tu resistencia es inútil! ¡No tenía por qué ser así! ¡Patético! ¡No puedes ganar! ¡No siento nada! ¡Pero tú lo sientes todo! ¡Y sigues intentándolo! ¡No soy como mi hermano! ¡Si no hubieras dado lo que quería, esto no habría terminado así! ¡Pero no! ¡Acabemos con esto! ¡Pero no puedes vencerme! ¡Venga! 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 ¡No siento nada! ¡Nada! ¡Inúsi! ¡Suscríbete! 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 esto.